Bien, queridos hermanos y hermanas, este es el estudio cuarto sobre Efesios que comprende dentro del capítulo 2, la segunda parte, de los versículos 11 al 22. Antes de leerlo voy a decir la distribución, ¿qué hago? Lo titulo El misterio de Cristo y tiene tres partes. En la primera estudiamos la condición anterior legal en cuanto a ese misterio, versículos 11 y 12. Luego la situación actual dentro de ese misterio, versículos 13 al 18. Y finalmente lo que corona esta porción es la sobre edificación en Cristo, versículos 19 al 22. Vamos, pues primero a ver la condición anterior, perdón, voy a leer el pasaje, una vez el pasaje. Lo voy a leer conforme al, lo tengo aquí corregido ya incluso según el original porque he visto que hay alguna cosita que no está bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, los que sois llamados, está en presente, sois llamados continuamente, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y ateos, dice, y sin Dios en el mundo, la palabra griega ateos, que significa sin Dios, claro. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, habéis sido acercados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, está en neutro, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, estoy hasta en masculino, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos, apunten, y la paz a los de cerca. No dice estaban, porque él está entre los que estaban cerca. Y si el verbo estuviera ahí, diría, y a los que estábamos cerca. Como lo ha dicho antes, ¿eh? Porque, por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Domésticos, dice él, el original, domésticos de Dios, familiares, de la familia de Dios. Sobre edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? O sea, ¿en quién y sobre quién? Todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Preciosa oportunidad. De modo que tenemos primero la condición anterior legal en cuanto a este misterio, que sabéis, lo dije ya, el misterio de Cristo no consiste en que los gentiles puedan ser salvos igualmente que los judíos, sino que judíos y gentiles conversos formen un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. De tal manera que en lo tocante a la salvación no hay ya ninguna distinción entre judío y gentil, como no la hay entre varón y mujer, etc. Digo en cuanto a la salvación, aunque lo diré después, lo repito, porque los antidispensacionalistas se valen de textos como estos para decir, ¿veis? Para que hablan tanto de Israel y de su futuro. Si ya no hay ni judío ni gentil, amigo, te pasas de la raya. Porque eso es en cuanto a la salvación y en cuanto a las bendiciones espirituales, pero no en cuanto a las promesas terrenales, temporales del reinado milenario mesiánico. Eso es otra cosita. Pues bien, comienza con un acordaos. Por tanto, por tanto, Dios, por ello, consecuencia de todo lo que ha dicho antes, porque por gracia sois salvos, habéis sido salvados por medio de la fe, etc. Obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, en consecuencia de esto, acordaos. Este verbo en el Nuevo Testamento tiene una fuerza muy grande. Y yo cuando escribí este acordaos, cuando estudié este acordaos, recordé, aunque parece una redundancia, que el apóstol Pedro, en su segunda epístola y en el primer capítulo, tiene, en el versículo 9, una frase en que dice que el que está ocioso y sin fruto es porque se ha olvidado de la purificación de sus pecados pasados. Un creyente, y puede ser creyente sincero, con el tiempo se va haciendo rutina y pasa como con todo. Ya da por garante, da por garantía que está salvo, y se va olvidando, se va olvidando y se va haciendo un poquitín tibio. ¿Por qué? Olvida. Va olvidando. Aquel momento solemne en que él tuvo un sentimiento grande en su corazón y se vio delante de Dios Padre como hijo suyo, salvo de gracia por la fe, nacido de nuevo, y qué alegría tan grande, ¿verdad? Y después se ha ido un poquitín rebajando, rebajando con el tiempo la rutina. Por eso, él, lo mismo que Pedro, dice, acordaos, como diciendo, no perdáis de vuestra memoria, no perdáis de vuestra mente esto. Acordaos de que en otro tiempo, en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, como diciendo, ya no sois gentiles en cuanto al espíritu, ya sois tan judíos, tan israelitas como los otros. Como dice el mismo apóstol en Romanos, no es verdadero israelita el que tiene la circuncisión en la carne, sino el que la tiene en el corazón. Y ese es un verdadero descendiente espiritual de Abraham, en el cual nosotros, precisamente, fuimos ya bendecidos para que por la fe tuviésemos la misma justicia imputada que se le imputó a Abraham. Pues bien, los gentiles en cuanto a la carne, y ahora dice, los que sois llamados, en circuncisión, esta forma de decirlo en pasiva, oculta, veladamente, pero se ve bien, la intención de que hay una ironía. Os llaman burlonamente, despectivamente, esos los incircuncisos. Esos los incircuncisos. Los que sois llamados, en circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, como diciendo, ¿y quiénes son los que os llaman? Los incircuncisos. Los que tienen una circuncisión hecha con mano de hombre en la carne, pero no tienen la circuncisión del corazón, que es la que sirve. Como diciendo, no os tengáis por inferiores, no tengáis ningún sentimiento ni complejo de inferioridad, porque sois tan iguales que ellos, en todo lo que respeta la salvación, por lo que dirá después. En aquel tiempo, cuando erais gentiles y no os habéis convertido, porque está hablando a Efesios, o sea, en Éfeso, estos, en general, los fieles de Éfeso no eran de extracción judía, sino de extracción gentil. Pues bien, vosotros, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, no teníais al Mesías, porque el Mesías era cosa del pueblo judío, hasta que viniese a este mundo para ser el redentor de toda la humanidad. Estabais sin el Mesías y estabais excluidos de la ciudadanía de Israel. Estaban excluidos fuera de la bendición y de los privilegios que Dios había puesto en aquel pueblo, en el pueblo escogido, desde hacía tantos siglos. Y estaban extranjeros y aquí esta palabra significa alienados, ajenos, alejados. Se repite la palabra en esta misma epístola en el capítulo cuarto y el versículo dieciocho y en Colosenses uno veintiuno y en ambos lugares significa una separación de Dios. De modo que hay una alienación, estar lejos de Dios, extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa que eran para Israel. Estaban sin esperanza porque sin Dios no hay esperanza y eran ateos, sin Dios, como dicen, en el mundo. Pero ahora, pero ahora, la esperanza esta tiene dos vertientes, objetiva y subjetiva, ninguna de ellas la tenían. Objetiva quiere decir no tenían ninguna cosa buena que esperar. subjetivamente no tenían ningún motivo para ejercer el acto de esperanza. Esto significa subjetiva y objetiva. La situación anterior o condición, mejor dicho, porque la situación da un entorno, la condición es algo ya que afecta la naturaleza del sujeto. Esta condición anterior se ha cambiado porque ha habido también un cambio de situación y ahora, versículos 13 y 14, no sólo están con Cristo, es que están en Cristo, están implantados, injertados, unidos a Cristo Jesús, como dije al principio, Cristo, el Mesías, Jesús, ese hombre de Nazaret. Pues bien, ya predomina lo del Mesías delante, lo de Jesús de Nazaret después. Porque esta carta, como sabéis, la escribió Pablo cuando estaba ya en la prisión de Roma, antes de la primera presentación ante el emperador. Aquí estaba en su prisión y desde allí escribiendo, escribiendo a los fieles para animarles, para tal, y qué bien podía hacerlo el que estaba el preso de Cristo, como dirá él después. Yo no soy el preso de Nerón, soy el preso de Cristo. A mí Nerón no me ata. Estoy atado por el testimonio de Cristo. Qué grandeza. Pues bien, ya no solamente están con Cristo, sino que están en Cristo. Y los que antes estaban extranjeros y ajenos, alinados, lejos, cercanos. Ahora son cercanos. Y son cercanos porque el sacrificio de Cristo abarca a todos, a los de lejos y a los de cerca. Juan 3,16, apunten los lugares, 12,32, y yo cuando fuera levantado atraeré a todos a mí mismo. Segunda, Corintios 5,19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, etc. Primera de Juan 2,2, el cual es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está todo el mundo potencialmente bajo la mirada de Dios Padre y la fuerza potencial del Señor Jesucristo del cual nadie es excluido si no se excluye a sí mismo. Y no solamente eso, están en paz. Paz, ya expliqué que en realidad para un judío significa el cúmulo de todas las bendiciones de toda clase que descienden del Padre de las luces para una persona humana. Eso se llama paz en el lenguaje judío. Y por eso la palabra famosa shalom que significa paz viene del verbo shalom que significa completar, una cosa completa. Es para ellos la paz. Tienen la paz con Dios sí, pero además aquí lo que quiere decir que tienen paz entre sí. Porque el Señor Jesucristo ha acabado con la guerra que tenían. La enemistad entre judíos y gentiles se acabó porque había una pared intermedia de separación y esa pared quedó demolida, derrumbada cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en el Calvario. ¿Por qué dice Pablo derribando la pared intermedia de separación? tiene solamente un sentido simbólico, tiene también un sentido literal porque en el templo de Jerusalén había un muro que separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. Los gentiles que venían a Jerusalén y de alguna manera querían estar cerca del santuario no podían pasar de allí. había un muro de la misma manera que el pueblo de Jerusalén que podía traspasar ese muro no podía pasar a donde estaban los sacerdotes y más adelante estaba el velo que ni siquiera los sacerdotes podían entrar sino solamente el sumo sacerdote una sola vez al año en el lugar santísimo. Pues bien, quedó derrumbado ese muro. No hay ya nada que separe a los unos de los otros y en esta forma y para que así fuera él dejó desactivada a la ley que condenaba. Desactivada. El verbo catargueo griego significa dos cosas no sé si ya les dije que corrigieran romanos 6.6 donde dice para que el cuerpo de pecado sea destruido les dije no, no, no no es destruido es desactivado o contrarrestado ese verbo en el sentido legal significa abolir en el sentido físico contrarrestar o hacer ineficaz pues bien él hizo que quedase eso desactivado no hay condenación ya por parte de la ley aboliendo es un término legal en su carne la enemistad que era lo que producía la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas les voy a decir como lo expresa él en colosenses porque tiene una unas expresiones todavía más fuertes en el capítulo 2 de colosenses del 13 en adelante que es una porción paralela a la que estamos estudiando dice y a vosotros estando muertos en pecado sin la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él esto pertenece al estudio de ayer porque aquí está más conciso tras habernos concedido el perdón de todos los delitos y ahora cancelando el documento de deuda en contra nuestra estábamos en deuda con la ley la ley nos acusaba esa deuda por nuestros pecados Jesucristo la borra en el calvario y ya no debéis nada a dios porque la deuda la pago yo y dice que este documento consistía en ordenanzas y no será adverso claro estaba contra nosotros porque no lo cumplían quitándolo de medio y clavándolo en la cruz que precisidad con los mismos clavos con que el señor Jesucristo quedó clavado quedó clavada la ley de la misma manera que mató a la muerte muriendo abolió la ley muriendo para que no hubiera más ley que la suya que es el mandamiento del amor y el que ama guarda automáticamente la ley porque todo otro mandamiento que no se cumple no se cumple por falta de amor así es ni más ni menos por eso dice que el que ama ha cumplido la ley claro hay algún mandamiento donde no esté incluido el amor porque roba una persona porque adultera porque mata o hiere porque no tiene amor el que tiene amor cumple la ley y aún dice más aún despojando a los principados y a las potestades los demonios los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz como diciendo esto es una forma metafórica para ilustrar el triunfo que tuvo el señor jesucristo sobre satanás y sus huestes ahí están estos muñecos he acabado con ellos he acabado legalmente y cuidado el que de aquí en adelante se deje vencer por el demonio o por satanás es porque se está entregando otra vez al capitán del cual escapó como como expliqué ya el otro día pues bien dejando colosenses y volviendo otra vez a Efesios derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear para crear yo creo que vi que el tiempo se me escapaba y no dije cada palabra del versículo 10 de la lección de ayer que cada una tenía su cosa pero ahí el reloj iba muy deprisa no quiero dejármelo en el tintero porque hay dos o tres palabras muy interesantes es el versículo 10 pertenece al estudio de ayer pero así queda más completo primero dice que somos hechura hechura de Dios la palabra para hechura es poema composición o sea que Dios por decirlo así hizo una gran poesía cuando nos creó pero hizo algo más cuando nos salvó en Cristo Jesús hechura suya creados el verbo crear es más que hacer se hace de algo que ya existe de una materia que ya existe pero se crea de la nada ¿por qué? porque cuando fuimos salvos no había absolutamente nada había cero absoluto en nosotros para la salvación más aún había bajo cero porque no solamente fuimos salvos inmerecidamente sino que fuimos salvos desmerecidamente que no es lo mismo no solamente no merecíamos la salvación sino que merecíamos la condenación que es mucho más bajo cero de cero y ya es creación de la nada debajo cero la creación es todavía más fuerte por algo se ha dicho yo lo he repetido muchas veces porque he visto las expresiones del antiguo testamento ustedes verán en los salmos y en otras partes del antiguo testamento que cuando se habla de la creación se dice que es como una especie de juego de los dedos de Dios con sus dedos formó tal con sus dedos formó tal cuando toca la salvación se acabaron los dedos el brazo desnudo y remangado así lo pone la Biblia no en una sola frase pero en una frase dice remangado y en otras desnudo que es lo mismo porque uno se remanga y deja desnudo el brazo que significa cuando una persona se remanga el brazo es una metáfora para decir que está dispuesta a luchar por algo grande cuando dice el antiguo testamento que Dios nos salvó o salvó a su pueblo con el brazo desnudo y remangado es para poner énfasis en la potencia de Dios para salvar a su pueblo no quiere decir que Dios tenga que hacer un esfuerzo mayor para salvar que para crear pero nosotros mismos no entenderíamos lo que es la obra de la salvación si la escritura santa no pusiera un énfasis en los propios vocablos de modo que a Dios le cuesta lo mismo crear que salvar pero para que se vea que la salvación de la humanidad es una obra mucho más alta y profunda que la creación de la nada del universo pone esto del brazo desnudo y remangado y en el otro el juego de los dedos un juego de los dedos como los niños cuando juegan esto es lo que Dios hace al crear pues bien creados de la nada mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos judíos y a gentiles en un solo cuerpo matando en ella la enemistad como ya hemos dicho matando pues la ley en este sentido que la desactiva o la deja abolida y esto que sale de la unión después de haber derribado el muro de separación es un solo hombre un nuevo hombre o como suele decirse la nueva humanidad la conferencia de mañana la última quinta la nueva humanidad Cristo cabeza de la nueva humanidad como se hace Cristo cabeza de la nueva humanidad pues una vez que el cuerpo es uno no puede ser cabeza de dos cuerpos es cabeza de un solo cuerpo y para que haya un solo cuerpo él ha tenido que derribar esta pared muriendo en la cruz por ambos haciendo de los dos un solo cuerpo y entonces de ese solo cuerpo él es la cabeza ya lo he explicado antes pero lo voy a repetir ahora en que son uno el judío y el gentil en el orden de la salvación no en el orden dispensacional de lo contrario también estarían borradas las diferencias entre varón y mujer sin embargo por ejemplo el apóstol Pedro en la primera epístola y en el capítulo 3 da consejos diferentes a los hombres y a las mujeres un consejo muy largo muy largo a la mujer y uno pequeñito al hombre al revés que Pablo ¿eh? como se conoce que Pedro estaba casado y Pablo no así lo pongo yo allí Pedro a la mujer le hace una que buena cuando le dice a la mujer mira no le echen muchos sermones a tu marido si tu marido está inconverso no le hables con sermones háblale con tu conducta que vea en ti al Señor Jesucristo y ese hombre tan duro que no quiere oír sermones ya verás cómo se irá ablandando pero que te vea decente modesta y como debe ser ¿eh? y luego ya al marido le dice que trate a la mujer primero como mujer vaso más frágil pero en cuanto a la salvación coheredera de la vida de la gracia y que ambos se traten bien para que sus oraciones hacia arriba no sean cortadas por el medio eso es lo que significa el verbo que no se queden cortadas a medio camino entre la tierra y el cielo porque no serán escuchadas si ellos se acuestan después de un disgusto grande y no se han perdonado así lo explico yo y creo que es lo mejor de la misma manera que el apóstol Pablo en esta misma epístola va a decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo si os habéis enojado dice no peguéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo esto en lo conyugal todavía es más el marido y la mujer han de procurar que antes de acostarse se acuesten en paz en paz con Dios y perdonando cualquier discusquillo que haya habido o cualquier discusión o que de lo contrario las oraciones no van a subir arriba se van a quedar cortadas a medio camino como dice allí el verbo pues bien hay diferencia entre el varón y la mujer lo dice Pablo lo dice Pedro pero no en cuanto a la salvación el versículo 16 pues nos da la muerte del pecado muerte de la ley muerte del pecado mata el pecado porque hace la reconciliación las buenas nuevas son buenas nuevas palabras de vida eterna palabras de vida eterna de modo que al ser palabras de vida van contra la muerte al ser palabras de vida eterna nos da ya que es la vida espiritual que comienza en el momento en que una persona se convierte y dura para siempre versículo 17 vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y la paz a los de cerca para esto de palabras de vida eterna recuerden ustedes porque esto tiene mucha importancia si hay un diálogo con católicos romanos y saben que los católicos romanos emplean el capítulo 6 del evangelio de san juan para decir que el cuerpo y la sangre de jesucristo están real y verdaderamente presentes en la hostia y en el vino que el cura ofrece no porque dice mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida tal o cual pero cuando ellos lo han entendido mal que dice yo creo mis palabras son espíritu y son vida la carne para nada aprovecha el espíritu es el que vale y mis palabras son palabras de espíritu y son vida como el cuerpo de un hombre no puede ser además ahora ya lo he dicho aquí el cuerpo del señor jesucristo glorioso espiritual está sin sangre qué clase de sangre de jesucristo es la que puede haber sobre el altar de un de una misa católico romana ninguna porque no la tiene y ellos dicen que el cuerpo que hay allí sobre el altar no es el cuerpo que tuvo de la virgen maría no sino el cuerpo glorioso que está arriba y el cual por ser glorioso puede distribuirse en infinidad de altares que haya siendo el mismo multiplicándose y siendo el mismo verdad las cosas que no se han mostrado hasta que tenía yo 50 años solamente el que ha estado dentro lo entiende pues bien ahora tenemos esto no sé si he dicho los lugares están en el capítulo 6 de Juan en los versículos 63 y 68 ahora viene mire este versículo 18 yo tengo tres subrayados porque es un versículo de estructura trinitaria aquí están las tres personas con la situación peculiar por decirlo de alguna manera que ocupan en el santuario sagrado que es la iglesia a la cual pertenecen judíos y gentiles por igual por medio de él quien jesucristo por medio de él a través de él los unos los judíos y los otros los gentiles o los unos los gentiles que los ha puesto delante y los otros los judíos tenemos acceso entrada libre en un mismo espíritu dice el original al padre voy no a dramatizarlo sino a visualizarlo y para que lo visualice lo que aquí quiere decir el apóstol pablo es que en este santuario sagrado de la santísima trinidad que es la iglesia y que somos cada uno de los creyentes en el trono está dios el padre a su derecha está el señor jesucristo por medio del cual nosotros podemos acercarnos al padre en medio del trono y el que está la puerta haciendo diujier para introducirnos en la sala es el espíritu santo y viene la última parte edificados en cristo super edificados sobre edificados recuerden en 1 Corintios 3 el apóstol pablo está hablando y desde luego criticando a los de corinto porque eran carnales haciendo partidos dentro de la iglesia yo soy de apolos yo soy de cefas yo soy de pablo yo soy de cristo y dice es que pablo ha sido crucificado por vosotros habéis sido bautizados en nombre de pablo que es eso de partidos sois carnales y dice yo planté apolo regó pero quien dio el crecimiento fue cristo así que nosotros somos solamente servidores colaboradores de dios dios es el que hace crecer todo nosotros nos limitamos a lo exterior plantar y regar lo único que podemos hacer los ministros de dios es eso echar la semilla pero no la podemos hacer crecer porque el crecimiento no es de nuestra competencia el crecimiento es de competencia de dios y es dios el que tiene que hacer crecer y luego cambiando rápidamente de metáfora dice yo como buen arquitecto puse el fundamento y otros sobre edifican pero cada uno que sobre edifica que mire como lo hace qué material expone oro plata piedras preciosas madera heno hojarasca lo que valga cada material el día lo dirá el día en que Cristo venga él lo dirá el material que queda es que no era material combustible el que no queda se lo llevó el fuego y él escapará desnudo como por fuego quien sale de un incendio no ha podido salvar nada absolutamente de sus bienes sino únicamente su persona ni siquiera las ropas pues bien aquí tenemos la metáfora del edificio también y todos estos excluidos y extranjeros del versículo 12 de antes que ya son ahora conciudadanos de los judíos es decir de los santos quiere decir eso de los del pueblo escogido y que ya son de la familia de Dios que ya son domésticos de Dios son sobre edificados son sobre edificados versículos 20 y 21 yo cito aquí ahora primera corintios 3.11 que es lo que les he dicho sobre el fundamento la diferencia está en que en el capítulo 3 de primera corintios el fundamento es Jesucristo porque pone un fundamento único sobre el cual él puso también alguna piedra y sobre eso hay que seguir edificando pero en esta porción pone como fundamento a los apóstoles y a los profetas que son los dos ministerios fundantes de la iglesia irrepetibles en apocalipsis 21.14 se les llama columnas 12 columnas de la Jerusalén celestial fundamento columna al fin y al cabo el el griego viene a decir lo mismo es lo que el griego llama temelion hay una revista por cierto que se llama temelion fundamento pero de Jesucristo no dice que sea el fundamento dice otra cosa hermosísima que la vi por primera vez haciendo la tesis doctoral sobre el capítulo 4 en un autor alemán evangélico tenía un comentario a tesis y es el único que me ha dado a mí la etimología de la palabra que hay aquí y es preciosa esta palabra solamente sale aquí y en primera de Pedro 2 en el versículo 6 piedra principal del ángulo allí hay una sola palabra muy larga acrogoniaios les voy a decir lo que significa dividiéndola porque es hermoso acro es la cima acrópolis es una ciudad puesta en la cima ¿verdad? gona el ángulo polígono muchos ángulos hayos la pared de modo que jesucristo para nosotros no solamente es la piedra angular sobre la cual se asienta el santuario de dios que es la iglesia es la pared recta en la cual sirve de plomada para que la iglesia siga una línea recta y el acro de arriba es la cúpula que la protege y por encima de todo hace que quede defendida esto está muy bien tomado de la forma en que los judíos solían edificar en una parte que era rocosa la habitación interior lo más íntimo de la casa de un judío era una excavación en roca y solamente lo de fuera era diríamos a donde se tenía acceso para visitantes para familiares donde cocinaban etcétera eso estaba fuera pero la habitación más íntima era rocosa y al ser rocosa excavada sobre la piedra tanto la pared como lo de arriba como lo de abajo era de piedra pues bien esto es lo que es jesucristo para nosotros para la iglesia piedra abajo piedra en la pared piedra arriba de modo que de una solidez tremenda si lo aplicamos al terreno espiritual ahí tenemos un fundamento seguro roqueño tenemos una norma segura en la pared tenemos una protección segura encima cúpula de todo el edificio y de esta forma vamos creciendo bien ajustados porque es un edificio vivo somos piedras espirituales dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo segundo somos un santuario hecho de piedras espirituales las piedras espirituales vivas crecen y hay una cosa muy curiosa que la veremos en el capítulo cuarto allí dice que somos un cuerpo que se edifica y después dice que es un edificio que crece al ser miembros vivos del cuerpo de Cristo y como el cuerpo de Cristo es a la vez un santuario pues es un santuario de piedras vivas que van subiendo en el edificio y que van ampliándolo ese edificio va siendo cada vez más grande y más amplio cuantos más son los fieles que van entrando en él y a la vez es un organismo que se edifica un organismo que se edifica un edificio que se organiza podríamos decir que crece orgánicamente y así somos dice templos vivos santuario sagrado en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados juntamente todos unos ajustados juntos para ir creciendo para morada de Dios en el Espíritu ahora les voy a decir la palabra que hay aquí para morada porque esto es muy muy importante la palabra que hay aquí para morada no es santuario no es templo pero tampoco es casa voy a decir una cosa muy notable hay no menos que cinco palabras en griego para decir habitar todas ellas salen en el Nuevo Testamento pero hay una que se repite muchas veces y siempre en el Apocalipsis siempre que lean en el Apocalipsis los habitantes de la Tierra pero los habitantes de la Tierra no se arrepintieron sino que se dieron blasfemando los habitantes de la Tierra siempre 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 se les aplica el peor de los vocablos katoikuntes oikia oiko significa significa casa kata significa estar muy pegado de modo que los habitantes de la Tierra son los que están muy pegados a su habitación mundana terrenal tan pegaditos a lo terrenal que no les interesa para nada el cieno ni lo espiritual ellos no tienen otra morada que la Tierra y no quieren salir de allí pues este es el que viene aquí katoiketerion somos katoiketerion de Dios en otras palabras de la misma manera que los habitantes de la Tierra están pegaditos a sus casas de Tierra a sus casas de este mundo y no quieren saber nada del cielo ni de las cosas de Dios Dios al contrario tiene su residencia en nosotros pegadito a esta casa Él ha pegado su corazón a esta casa que a la vez es santuario y que somos nosotros en la iglesia de modo que lo que es sumamente negativo para los mundanos es sumamente positivo para los creyentes el mismo vocablo que se emplea en sentido peyorativo para los mundanos se emplea en sentido tan meliorativo diríamos para los creyentes que preciosidad vosotros dice eis katoiketerion para ser morada fija en donde Dios fija su residencia en el Espíritu morada de Dios en el Espíritu hermanos para que seguir más mi imaginación no me da más de esto y creo que el Señor no quiere que diga ninguna otra cosa con la cual pueda empañar la limpieza de su palabra lo que nos queda a todos nosotros los que estamos aquí ahora es no olvidar acordados así empieza la porción por tanto acordados no echemos en saco roto todas estas enseñanzas tan sublimes de la palabra de Dios recordemos que somos santuario de Dios el que corrompe el santuario de Dios dice el apóstol Pablo a los corintios Dios lo corrompe lo destruirá a él verdad que si en cada momento reflexionáramos y dijésemos es que soy el santuario de Dios no puedo no puedo profanar este templo y que en el trato con los demás yo lo he dicho y para mí les digo que es la consideración más fuerte que en toda mi vida he pensado me ocurre ahora el Señor quiere que lo diga voy a decirlo sin ningún empacho un joven y una joven si ese joven considera si ese joven considera que esa joven es templo de Dios si lo considera verdad que no lo va a profanar verdad que si nosotros tuviésemos esto siempre presente trataríamos con respeto a nuestros prójimos no yo digo ya solamente en el terreno sexual no en todos los terrenos con qué respeto trataríamos a los demás yo suelo decir que Dios nos trata con sumo respeto nos trata con tanta delicadeza que ni siquiera nos damos cuenta de que nos toca con su espíritu y cuando nos enfrentamos con un prójimo incluso inconverso deberíamos descalzarnos los pies como quien va a entrar dentro de un santuario en el cual solo penetra el Señor nos bendiga y nos haga que recordemos todas estas cosas para beneficio nuestro y provecho de aquellos con quienes nos pongamos en contacto amén con quien va a entrar con quien va a entrar